Les hacemos un llamado a la conversión y a dejar de fastidiarnos la vida. Déjenos trabajar en paz. Liberen al obispo, los sacerdotes y los laicos y el Señor se apiadará de ustedes si es que se convierten de corazón. Los sacerdotes piden que se les permita trabajar en paz y que liberen a su administrador apostólico y obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. El clero de Estelí le recordó al régimen que la incitación al odio y a la violencia se dio cuando el señor Daniel Ortega, en el acto oficial de la celebración del 19 de julio del 2018, acusó públicamente a algunos obispos de ser golpistas terroristas. Desde entonces son innumerables las veces que arrojan todo tipo de improperios, ofensas y difamaciones, ya no solo a los obispos, sino también a nosotros, los sacerdotes. Nuestra naturaleza y misión pastoral pacífica han hecho que soportáramos con paciencia semejantes barbaridades. Estas fueron las palabras de los sacerdotes de la diócesis de Estelí.